Rami Malek interpretará al actor del cine de Buster Keaton en nueva miniserie de HB Grande O. El actor, Rami Malek, volverá a interpretar a un icono, pero esta vez del cine mudo, con la historia de Buster Keaton. La serie limitada de HB Grande O. Max trataría sobre la vida del cineasta y actor que protagonizó varias películas, cortometrajes y series de televisión a principios del siglo XX. Entre ellos grandes filmes como El Maquinista y La General. El moderno Sherlock Holmes y el héroe del río. Al igual que era conocido por sus expresiones faciales. Keaton falleció en 1996 tras complicaciones de un cáncer de pulmón. Cineastas como Mel Brooks, Martin Scorsese y Orson Beyes se inspiraron en Keaton. Considerándolo un artista adelantado a su tiempo. El proyecto sería una adaptación del libro de James Curtis, Buster Keaton, a Filmmaker's Life. También, tendría la participación del director de The Bad Man, Ma Reves. Malek ya ha protagonizado una biopic anteriormente, en la que interpretó al vocalista The Queen. Freddy Mercury, en Bohemian Rhapsody. Este rol le significó el premio Oscar en la categoría Mejor Actor. Asimismo, el actor también es conocido por su papel en la serie NMR. Robot que recibió dos premios Golden Globe. Según indicó Dadline, la serie será producida por Malek y David Bedley de Seissia y Dajo Productions. Además, Ma Reves dirigirá el proyecto. Aunque no se ha confirmado el guionista de la serie. Supuestamente Ted Cohen, de Friends y sucesión, estaría en negociaciones con el equipo para escribir y ejercer de productor ejecutivo. Por parte de Reves tiene varios proyectos en los últimos meses, entre ellos una serie de spin-off de su filme The Bad Man sobre el villano del superhéroe que será protagonizada por Colin Farrell. Aún no se conocen muchos más detalles de este próximo proyecto. Por parte de la producción no se han dado declaraciones.